¡Suscríbete al canal! Llega y cierra a Johan Rodríguez, gol de Cruz Azul, apenas minuto 9. Si yo creo que fue la jugada más futbolera de Cruz Azul en todo el partido, Celaya no puede aprovechar circunstancias parecidas en dos partidos consecutivos. Contra Tecos desde el primer tiempo tiene superioridad numérica, lo mismo le ocurre contra Cruz Azul y no puede reflejarlo en el marcador. ¿Por qué? Pues porque falla mucho, ¿no? Me parece justo correr a la cortesía a Butragueño y darle este gol. Ha sido mucho esfuerzo, aunque no tocó la pelota. El árbitro se equivoca, pero bueno, si no la toca, pues la toca un poquito y después la toca más el defensor y este termina de empujar. Omar Rodríguez. Era un autogol, ¿no? Sí, tanto en este partido como en el de media semana creo que el Celaya merecía más. Ha sido muy malo su torneo, pero estos dos partidos sí eran como para ganarlos. Jugó bien, sobre todo en los respectivos segundos tiempos, a un ritmo muy intenso, simplemente le faltó definir, aunque también contó con la ventaja de la superioridad numérica durante gran parte del juego. Aquí está falta sobre Hurtado. Y Cruz Azul, que fíjate, desde luego considerando esa expulsión temprana, todo un tiempo con 10 elementos, que además no tiene razón de ser, ¿no? Se enoja Omar Rodríguez, estaba molestado, avienta el balón, llega Marrufo y lo he hecho. Por un saca de banda, finalmente no se quedaban ni se quitaban mucho, ¿no? Hubo varias amarillas, amarillas para Soto, para Piñeiro, para Hernández, para Rodríguez, para Herrera, para Noriega, una buena cantidad de amarillas. Y en el segundo tiempo, como decías, Celaya se lanzó, Butragueño tuvo varias oportunidades, Hugo Sánchez, Michel, Piñeiro, Adrián Fernández, todos tuvieron, Adrián Fernández, oportunidades, pero a final de cuentas, no contó, esta jugada no contó. Pero vean las llegadas de Celaya. Esta, que parecía gol. Y Adrián, qué buen remate, además, con la cabeza, ¿no? Sí, sí, un buen remate. Mira, Celaya, desde luego, tiene una injusticia por parte de la tabla de posiciones, ni hablar, no le tiro goles, y de repente su defensiva es muy vulnerable. Y por parte de Cruz Azul, con el atenuante de esa expulsión, sigue sin dar un partido convincente, redondo, de peso, que ese día Cruz Azul va a levantar. Me parece que sí, dejándolo pendiente. Y Celaya necesita todavía un punto, ¿eh? Para salvarse de cualquier posibilidad de esa expulsión. Un punto, Regio, Celaya. En la época del muro, dos victorias y dos empates para Cruz Azul. Celaya con Jaime Cuesta, dos empates. Tenemos un reportaje desde Celaya, también con David Fighters. Hay noches en las que la desesperación tiene aromas distintos. Pero a veces, la trenza de ajos, no basta. Y la luna, la luna no se ha aparecido en este cielo. Las velas, los postes, el altar, las fallas, los cuernos hacia abajo, Hugo, Michel, Butragueño, los juegos pirotécnicos, el humo del cigarro, las banderas en azul y blanco, el sonido de los tambores y un cielo que llora. Celaya tiene por momentos despertares clásicos de un recuerdo. Solo eso. Nueve fechas sin ganar. Un solo triunfo en todo el torneo. Ocho puntos, último en la tabla general. Pero Celaya no olvida que hace un año la historia era distinta y que en la cancha y en la tribuna la magia era parte de su historia. El técnico es muy importante. Juan Manuel Ares hizo un buen papel. No, pues que han bajado su nivel de juego. La afición es la más importante aquí en el club de Celaya. El proceso de reestructuración en el equipo blanqueazul comenzó ya. Los últimos momentos de un triunfo histórico en el Real Madrid son parte del equipo mexicano. Está claro que son también las últimas apariciones en una cancha profesional para Miguel González Michel y para Hugo Sánchez. Bueno, pues que el equipo no es que consiga buenos resultados que ya era difícil pedir eso ni con el juego conseguimos pero al menos que siga dando una imagen como la de los últimos partidos jugando bien e intentando siempre todo. Tomando en cuenta y poniendo los pies en el suelo pues el Celaya ha pasado un campeonato un poco difícil y nosotros lo que estamos haciendo es como nos quedan pocos partidos para dejar el fútbol profesional en este caso nos estamos divirtiendo como siempre lo hemos hecho y aparte pues no tenemos la presión que tenemos como cuando jugamos en el Real Madrid. Pero no todas son malas noticias Emilio Butragueño uno de los culpables directos en la hazaña de la temporada 95-96 se mantendrá en el Celaya él se ríe dice que no sabe su padre lo confirma. No, yo soy de las personas que decido rápido pero aún no he decidido eso significa que no lo tengo claro. ¿No sería justo irse en una temporada un poco más llémosle agradable? Yo no he dicho cómo vayáis ni que me vaya a quedar ¿no? Cuando lo tenga decidido pues obviamente lo sabréis ¿no? Aparte que este tipo de juegos nunca me gustó creo que el primero en enterarse pues siempre debe ser el presidente y la directiva ¿no? con la cual tengo muy buena relación y la verdad es que se portará muy bien conmigo siempre ¿no? Pero la decisión no está tomada y cuando lo esté pues serán ellos los primeros en saberlo ¿no? Zelaya vive pues hoy un mundo distinto está preparando la despedida de dos grandes alistando un proceso natural de un equipo en medio de frecuentes despertares que no son capaces de despejar la oscuridad de la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!